Dale like en los próximos 5 segundos si quieres tener 5 años de buena suerte Y si no dejas tu like vas a tener 10 años de mala suerte Así que yo mejor que tú, no me llegaba, eh No me llegaba, no, no, no Muy buena gente, bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos una vez más a otro videíto chicos Y bueno chicos antes de empezar con el video quiero mandarle un saludito a todos los miembros del canal Ya saben que si quieren hacer miembros lo pueden hacer en el botón unirse O si no en la descripción del video que también van a tener un enlace chicos Y bueno vamos a empezar primero por los gatitos super lujo Un gran saludito mis panas Que ya los están viendo aquí en la pantalla mis panacitos Un saludito muy grande mis panas y muchas gracias Ahora quiero mandar un saludito muy especial a los gatitos definitivos Y una muy enorme para las leyendas gatunas Ya por último chicos nos viene a la tienda de foña En apoyo a un creador pone el código gatito y dale a aceptar Y una vez que lo haga chicos ya estaría Ya me apoyaría muchísimo ya gatito chicos Y también no se olviden seguirme en mis redes sociales ok Y ahora si chicos y nada más que decir empezamos Con el video Para tirar solamente y únicamente Con mi copetita piun piun Solamente puedo llevar mi copetita piun piun chicos No puedo llevar nada más Ninguna otra arma Bueno si el lanzagranaras y el chuponcito si Porque no son armas Son como objetos Estamos en división 5 Así que muy fácil Puede que no sea Un problema es que no veo armas Primer problema pero no importa El juego me lo pone difícil porque no puedo matar Si no acaban de matar No puedo matar a nadie chicos A no ser que tenga mi copetita piun piun Uy Esto va a costar Esto va a costar chicos Aquí está mi hermanito Ok Y me dio Que grosero de ese hermanito La decepción La traición amigo Vale Defeito Voy a ir por eso Por el de arriba primero Se bajó Primero aquí Perfecto Nos falta el otro chicos Ay que pesado Mira no hay esta Perfecto Buenísimo Me disparó uno de por aquí chicos Bueno no importa Nos vamos por más gente No hay que perder tiempo Y tú fuera Quítate tú Y nos vamos chicos Bien Nos vamos ya chicos Perfecto A buscar más gente Por aquí tiene que haber alguien más Míralo Lo acabo de ver Vamos por ti A reventarte Se nos va en una lancha Buenísima Buenarda Buenarda chicos Adiós Eres el mejor gatito Del planeta Corazón rojo Muchas gracias Yoli Voy por ti Para abajo Buenísima Buenísima Adiós papá Y nos vamos chicos A buscar más gente Aunque tenga chupón Ahí está el chupón Necesito matar a ese Necesito a ese Ese era ese Ese Pero no huyas Uy Que ratón Vamos gatito Tú puedes De un gato Para otro Caro sonriente Muerto Vamos chicos Se nos escapó De chupón Y hay tres personas allí Buenísima Buenísima Adiós papá Ven aquí Eso ven poca Perfecto Perfecto Adiós papá Adiós papá Vamos chicos Aquí hay otro Aquí hay otro Ahí estoy Dime Solo me pude Contruir allí Buenísima 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 Y aquí viene Y aquí viene uno Que me acabo de ver Vamos por esto chicos No Se me buggeó La delta Que suelta Que suelta Que suelta tienes Esta es una victoria segura ¡Sí se puede! ¡Buenísima! ¿Y me podrías saludar, por favor, corazón rojo, corazón rojo? Un saludito, mi pana. ¿Aquí hay alguien? Sí hay alguien. ¿A dónde vas? ¡No, mira la delta! ¡Oh, se desbuguió! ¡Qué extraño! ¡Adiós, papá! ¡Vamos, gatitos! ¡Uy, me reventó! Le agarramos lo que nos dejamos. ¡Eh! ¡Hay un ratón aquí! ¡Ahí! ¡Me reventó! ¡Me reventó! ¡Adiós, papá! ¡Bueno, nos quedan dos! ¡Ah, no me vas! ¡Ah, no me vas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!